Otra que tal vez yo no diría que es difícil, sino más bien es rara. ¿Rara? Con el alcalde de San Miguel. ¡Ah, bueno! Es un caso que también... Sí, porque no sé si les ha pasado a ustedes. Y él trae preguntas listas para... Hay que hacer un personaje. Es de los que preguntás y te sale con otra pregunta. Yo le hallé la onda. Hay alguien que le quiero mandar un saludo, que es el expresidente Calderón Sol, que sí llegó quizás una vez. ¿Saben lo que nos dijo? Que él no era lechero. Esto lo hago público. Él no era lechero para levantarse tan temprano por la hora de... O sea, es que eso es lo que decía y ya después ya no llegaba. Pero bueno, cosas, anécdotas, la verdad, que ahí ha pasado tanta gente, se han fomentado incluso, vaya, amistades. Pero sí creo que nos ganamos el respeto y eso nos lo demostró la gente, la gente que llegó. De todos los colores, de todos los pensamientos. No, y el cariño, Pencho, el cariño. De todo. Así que una experiencia bien bonita. Y ese respeto, bueno, sabemos que quizás no nos quieran ahondar ahorita en los proyectos, pero que tienen a futuro. Pero ese respeto los obliga a seguir juntos. Es decir, a construir, como nos han venido diciendo, proyectos juntos. Eso tienen que esperar nuestros televidentes, sus oyentes, que van a seguir juntos. Bueno, te voy a decir, en mi caso, a mí para que me obligen a algo, es bien difícil y no me gozo. Y yo trabajo mejor en un ambiente en el que yo me sienta bien y con un, en este caso, pues con un compañero que sé que ya he trabajado. Y hicimos también química, ¿no? Así que yo por ahí me voy, fíjate, no como obligación, sino como... Como un placer. Como un placer. A mí me gusta, en lo que trabajo, gozarlo. ¿Por qué razón? Porque entonces lo proyectas a la gente. Y eso es lo que le gusta a la gente. Sí, hay química. Y ahora que no se tienen que levantar a las cuatro y media de la mañana, me imagino que todavía se levantan, así diciendo... Bueno, fíjate que estamos dando serenatas con Pencho, que ya le podemos decir, aquí les vamos a dar una tarjetita. Además, aquí traía el currículum también por cualquier cosa. No saben, no se imaginan qué linda le queda a Mujer Divina, a Pencho. A ver, a ver. No, 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 no. Es un programa serio y yo creo que, de verdad, nosotros contentos de estar aquí, o sea, de sentirnos bien, porque de verdad que nos sentimos bien. Veníamos un poco pensando. ¿Y para ser la primera? Y estas niñas, y estas niñas, ¿qué nos van a decir? Pero no, la verdad que... O ya sientes lo que sentían tus invitados. Sí, porque no es lo mismo, no es lo mismo. No, bueno, nosotros igual les agradecemos porque tuvimos mucho apoyo de parte de ustedes cuando este proyecto iba a iniciar. Pencho, nos apoyaste, nos estuviste en la cabina junto con Aida haciendo entrevista. Nos dieron café. Nos dieron café. ¿Desayuno? 109 realmente ha apoyado mucho este proyecto. Francesca, Ana han tenido la oportunidad de estar en Bula del Centro. Yo estuve en la primera edición junto con el Chiri también. Entonces, la verdad es que ha habido una muy buena relación junto con ustedes y con todo el equipo que ha estado en la radio. Ya casi para finalizar, me gustaría cerrar con una frase de reflexión o una reflexión final de cada quien. ¿Qué significó para ti en tu vida personal estos años en 109 y cómo te ves en los próximos años? Bueno, significó, lo hemos hablado un poco, el entablar una relación auténtica con la gente. Porque ahora que hablábamos del Facebook hace un rato y de verdad ahí te das cuenta que construiste. Porque la gente está ahí y siente como que estás. Yo creo que los comunicadores que están allá, o sea, creo que nosotros entendimos que la comunicación ahora, o sea, la gente está igual, o sea, la gente incluso está más informada que nosotros, a veces. Entonces la gente se convierte en eso también, en algo auténtico. Eso es una de las cosas más importantes. Y de ahí, pues, darte cuenta que, vaya, imagínate, si no nos hubieran invitado a este programa, si no hubiéramos hecho algo. O sea, yo creo que es satisfactorio. Y lo que pasa es que no es como que nos retiramos y nos vamos a descansar. No, 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 o sea, yo creo que todavía tenemos, todavía nos falta. Y sí quisiéramos establecer, seguir estableciendo esa relación con la gente y seguir conversando con la gente, que de eso se trata. En mi caso, lo primero es todas las amistades que nacieron de ese programa. Te digo, lo sentía como familia. También la oportunidad que se me dio en ese programa fue el ser auténtica, el ser natural, como soy yo, ¿verdad? Así que como salvadoreña que soy, más bien. Pude platicar, o sea, lo mismo que la gente sentía a través de sus radios, que querían exponer y no tenían el modo de hacerlo. Yo me sentía como que era vocera de ellos. Así que es una satisfacción que me la llevo muy aquí, muy adentro de mi corazón. Bueno. Niña, no sé si usted se hacía alguna pregunta. No, no, y iba a decir algo, pero se me olvidó. Ah, no. Saca tu papelito. No, y es rico cuando toda la gente decía, mira, ustedes le están haciendo el juego a no sé quién, y de ahí nos decían que le estaban haciendo el juego a no sé quién, y de ahí la ida es una gran no sé qué, que es su ideología, no sé qué. O sea, y nos decían, ustedes damos cuenta, imagínate, o sea, que estamos pintados, pintados de todos los colores. Como dicen, hay que preocuparse cuando no hablan de uno. O sea, que estamos pintados de todos los colores. O sea, en realidad no estamos pintados de ningún color. Yo creo que eso, vaya, ojalá vamos a mantenerlo. Sí, pues, ese es un poco el objetivo de la comunicación nuestra. Y entonces eso también se siente bien, que de repente te pintaron de todos los colores y al final nosotros sabemos que no estamos pintados con nada. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber platicado con nosotras y con todo el público televidente. De verdad que ha sido un gran gusto y a nombre de todo el equipo les deseamos lo mejor. Estamos seguras que en un futuro cercanísimo vamos a encontrarnos nuevamente, no solo como amistad, sino que profesionalmente en algún proyecto muy exitoso. Que usted oiga y como desde ya le puedo decir, en nombre de Pencho y el mío, también sigan contando con nosotros que donde estén, seguirá pues esta linda amistad también que creamos, ¿no? Y ese cariño, mucho. Muchas gracias. Así que Ana, Lorena, Francesca, gracias. Éxitos en su proyecto también. Gracias. Sé que están a la vanguardia. Mira cómo irán de bien que ya compraron el edificio. Yo no sé si es el edificio. Pero bien bonito. Seguimos los consejos de Pencho. Inviertan en bienes de ahí. Ya conocimos este edificio tan bonito, así que gracias. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Lorena, Francesca, Pencho y Aida. Un gusto tenerlos acá y nos vemos el próximo miércoles. Checa, buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Pencho y Aida. Qué gusto, de verdad. Gracias. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Los esperamos el próximo miércoles, siempre desde el centro de negocios más importante de nuestro país, el edificio Avante. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias por ver el próximo miércoles! ¡Gracias por ver el próximo miércoles! ¡Gracias por ver el próximo miércoles!